Francia avanza a semifinales del Mundial de Qatar 2022, tras vencer 2 por 1 al equipo de Inglaterra. En los cuartos de finales del Mundial, ahora Francia tendrá que enfrentarse a Marruecos, quien también ganó y eliminó a Portugal del Mundial. Francia, con dos goles, uno en la primera mitad y otro en la segunda, lograron su pase a las semifinales del Mundial.